Música 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 Esa misma historia que me arrepentirse Todavía yo veas que perdidas paz Pagar por el mundo Sin Dios y consuelo Sin Dios y consuelo Sin Dios y consuelo Y sin su ven Las novenciones Música Música dejo el capristo y volviendo a buscar otro viento que no se vio la tomo en sus brazos, juro sus heridas, ya en el fondo las noventa y cuarto en el fondo tengo en el capristo y por la voluntad el camino a buscar la fuerza todo quien quiera en el vol tengo en el Espíritu a tomo en sus brazos, juro sus heridas, no nos manden ¡Gracias! ¡Gracias!